Para el portal informativo TV Calle Marinas y lo de hoy en noticias por Marinas TV, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, nos encontramos en este momento. Encontramos en la comunidad de Coromoto, que la población no había informado, que toda la colectividad que había un problemática con el Aguas Negra, que se rebosó. Familias de todas estas partes, de estas casas por acá cercanas, dicen que viven de 8 a 10 niños por ahí, personas de la tercera edad y también personas discapacitadas. Espero que sea uno de los vecinos que nos dé la información. ¡Buenos días! Bueno, aquí tenemos casi 20 días. Se está para allá en la primera calle y aquí hay demasiado niños. No se puede trabajar. Aquí tenemos un amigo acá, otro vecino acá que viene. Tenemos el mismo problema. ¿Cuántos días tienen así? Aproximadamente 20 días tenemos ya con esta problemática. Necesitamos que nos presten la ayuda, la colaboración de Hidro Andes. Se le hace el llamado a Hidro Andes. Ya se ha hecho llamado. Y dicen que tienen una unidad, pero más en espera y espera y nada de esto. Pues esto está contaminado. Como pueden observar, la parte baja. En la parte de más de 10 niños y más, y hay ancianos y hay personas adultas y enfermas. De verdad que ya no aguantamos más esta contaminación que tenemos. Ok, el amigo que tienes. ¿Cuántos niños ven por acá cercanos? ¡Buenos días! Muy buenos días. Aprovecho la oportunidad que nos brinda. Gracias a Dios porque podemos nosotros hacernos oír y sentir la problemática que se nos está presentando. Mira como notará el agua fluyendo allí, agua negra, agua sucia, que baja por el drenaje, que ese drenaje es para lluvia. Además, mira como contamina todo lo que hace. Esto desborda todas las calles. Además, eso produce mucho acudido. Aquí hay muchos niños. Yo por lo menos tengo 18, 18 por ahí. Y ahí pues, para que saquen cuenta por ahí, la cantidad de ancianos que tenemos aquí arriba, tenemos una señora que, mira, aquí hay dos enfermitos que no están ahí arriba, que están confiando bastante la experiencia de esto. Porque es un llamado a los organismos competentes. Aquel que tenga la competencia, no sé cuál sea, pero el que tenga la competencia, por favor, tome cartas en el asunto porque necesitamos, requerimos de que esto sea solucionado igual. Se llamó Héroe Andes y se ha hecho la respectiva solicitud, pero no se ha visto todavía la solución. Así que, por favor, agradecemos a Barinas TV, que Dios le siga bendiciendo esa labor y que nos concedan, pues, que esto sea solucionado cuanto antes. Para el portal informativo de Becalle Marina y lo de hoy en noticias por Barinas TV, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, reportó Pedro Lárez. Gracias.